Música En días de las semanas, en días de las autoridades Y se acuerdan de la guerra, un grupo de piadas Ya para mis penosas, encuentros de destinos Hoy te desalentado, nunca me sin testigos Hoy te desalentado, nunca me sin testigos Y vivimos por el norte del roteo Somos la pirata, vamos a la aventura Esa noche de la cancha Somos la pirata, vamos a la vida Y nos viene, al campo y al atraso Hoy te desalentado Un día que me dio emoción, un día que me dio trabajo Problemas con el ahorro, el mundo que me pida Patines y levantes, programas todo el día Una dieta secreta, cuando me han dormido No tenemos vacaciones y feriados El grano del pirata, el curso del invitado Somos la pirata Hoy te desalentado, nunca me sin testigos Somos la pirata Somos la pirata El grano y al atraso Somos la pirata El grano y al atraso